Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perdón que les hable con el tapabocas, pero ante peligro de contagio y de rociar este micrófono, que es el que van a usar todas y ser acusada de crímenes mayores, tendré que hablar con esto. Bueno, estamos entonces comenzando esta mesa redonda de memoria y reflexiones en este seminario, en esta jornada internacional a 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Queremos hacer una felicitación a Marina por organizar la jornada y por hablar de las mujeres, dictadura y exilios. Felicitaciones, Marina. Quiero que quedas en el tapabocas, por ejemplo, para que te veamos. Bueno, en esta mesa tenemos a Nayib Aronian, tenemos a Lilian Celiberti, tenemos a Graciela Jorge, tenemos a Sara Méndez, Lilian Celiberti, a Nayib Aronian, a Graciela Jorge y a Jimena Valdés. Y yo las voy a ir presentando una por una. Cada una ha elegido su tema. Su tema tiene que ver, en este caso, no con exilios, sino con dictadura, con prisión política, con maternidad en la prisión, con hijos en cautiverio, con los temas que ustedes conocen y que son parte de su reflexión desde hace mucho tiempo. Y empezamos con Lilian Celiberti. Lilian, maestra, detenida en 1972 al 74. Exiliada en Milán, Italia, entre 1974 al 77. Retorna a Brasil en el marco de una campaña por los desaparecidos en Argentina y es secuestrada en el operativo Cóndor junto a Universindo Rodríguez y a sus dos hijos, Camilo, de siete años y Francesca, de tres. Permaneció en la cárcel hasta noviembre de 1983. Feminista y fundadora de la revista Cotidiana Mujer en 1984, junto a Lucy Garrido, escriben Mi Habitación, Mi Celda, a la cual se refirió Ana Laura y que estuvo entre las actividades de este seminario. Una reflexión feminista sobre la cárcel, el autoritarismo y la dictadura. Lilian, vos sos una de las más emblemáticas referentes del feminismo uruguayo. De hecho, salimos juntas el 8 de marzo con un cartel que decía, viejas feministas y no feministas viejas. Viejas feministas. Fundadora de Cotidiana Mujer, que fue una escuela para tantas feministas de tantas generaciones. ¿Cómo sería esa mirada feminista del terrorismo de Estado? Bueno, para empezar, me gustaría definir, más que antes de hablar del terrorismo de Estado, hablar de la memoria. Porque hemos estado acá, con los escuchores que nos escucharon de las distintas, y con las reflexiones. Sobre la construcción de la memoria del pasado, cómo vivimos hoy el pasado, es un desafío importante del cual el feminismo ha hecho una parte significativa de su construcción. Porque, gracias a los feminismo, recuperamos de las generaciones anteriores, incluso remotas, la presencia de mujeres que hicieron la lucha y forman parte de nuestro presente. En realidad, una forma de reexistencia, como diría, de los muertos, como diría Bruno Latour, en traerlos a nuestras luchas presentes. Y así, Olimpia de Gush formó parte de nuestras luchas democráticas, recuperando esas miradas. Y entonces, yo en realidad, cuando hablamos del terrorismo de Estado, me gustaría empezar afirmando que el relato hace la diferencia, como dice Úrsula Leguín. Y ella sigue desarrollando esta historia del relato, para evitar que no queden más historias que contar algunas de nosotras, dice, aquí afuera, exiliadas, en medio de la avena salvaje, pensamos que sería mejor empezar a contar otra historia, a la que tal vez las personas puedan dar continuidad cuando la vieja se haya terminado. Y ella llama la vieja historia a la historia del héroe, a la historia del asesinato, a la historia de la guerra, a la historia de los poderosos. El problema es que todos nos hemos dejado convertir en parte del relato del asesino. Y así puede ser que terminemos junto con él. En esto se refiere a la relación con la naturaleza, a cómo estamos viviendo esta cultura actual. Es por eso que con cierto sentimiento de urgencia, busco la naturaleza, el sujeto, las palabras de otro relato. La historia no contada, la historia de la vida. Y entonces acá voy a retomar, voy a empezar con la pregunta que hacía recién en el panel anterior, porque tiene que ver con la historia de la vida, cómo la historia de la vida, de esa vida que se defendió, sea con el emblema de las Madres de Plaza de Mayo, pero también con miles de mujeres en nuestro territorio y en nuestra vida política durante los 13 años de dictadura, generaron solidaridades, encuentros, debates, incluso desafiando al poder. Recuerdo cuando la muerte de Michelini y Gutiérrez Luis, nuestras familias, nuestras madres, yendo al cementerio a pesar de la prohibición. Entonces hay un acto de subversión permanente, cotidiano, referente de construcción de la vida. ¿Y por qué traigo esto? Porque me parece que son esos relatos los cuales tienen que inundar el pasado de la lucha antidistatorial. Y por eso rescato lo que decía Ana Laura recién en la mesa anterior, que esa es la trama, el tejido de memorias para armar, justamente trae que para hacer y formar parte de memorias para armar, no tenías que haber estado presa, no tenías que haber sido familiar, tenías que haber sido una mujer que en la dictadura vivió y padeció el autoritarismo. Y me parece que esa es una postura política de la búsqueda de otros relatos, relatos no basados en ninguna heroicidad, sino basados en el sostenimiento de la vida. Y en esa trama, y en eso, esa trama que construye y construyó solidaridades, encuentros, y que por supuesto, como hablábamos recién con una compañera en el café, esa trama nunca es valorizada. Y por eso esa trama desaparece en el momento en que en el escenario político aparece el escenario tal cual lo conocemos, partidocrático, donde la agenda política la hacen los partidos exclusivamente y donde hay cosas que tienen que ver con la trama de la vida siguen sucediendo hoy. Porque si es bien es cierto que tenemos una visibilidad importante, significativa, los 8 de marzo, la agenda de las mujeres, la agenda feminista política, está siempre disputada políticamente por visiones conservadoras de derecha, de izquierda, de centro, pero visiones conservadoras al fin. Y entonces hay una... Y sin embargo hay un movimiento súper capilar, súper diverso, plural, que se expresa en algunas circunstancias y básicamente lo vemos todo junto el 8 de marzo. Pero sigue siendo un divorcio, sigue habiendo un divorcio cada vez más evidente, cada vez más profundo, entre ese sostenimiento de las tramas de la vida con la agenda política tal como la conocemos. Entonces, la segunda cuestión que me gustaría subrayar es cómo ese protagonismo cotidiano, no político, no político, sino vital, solidario, permanente, durante años, que se vivió durante la dictadura, tiene que ver también con que el autoritarismo penetró la vida cotidiana de una manera permanente. El autoritarismo no fue solo la cárcel, el autoritarismo fue un país silenciado, un país custodiado, un país sometido por el miedo, por la tortura, y es esa acción autoritaria en el tejido social la que construye de alguna manera el acto más emocionante desde mi punto de vista, que fue el no a la reforma constitucional. Porque ese no es la subversión silenciosa de todas las personas que en la vida cotidiana no quieren vivir bajo un régimen autoritario. Y entonces, esa politización yo la encuentro como un antecedente de mi feminismo, pero también de lo que empezamos a hacer a posteriori, cuando salimos de la cárcel, abriendo esa agenda, y desde muchos lugares, porque obviamente nosotras éramos feministas un poco radicales, un poco contundentes en nuestro feminismo, y había una agenda de género que sin embargo permeaba en los partidos, en las mujeres, en los partidos minorías absolutas, ¿no? También, es claro. Pero ahí empieza, o como el movimiento contra la cabestía, en el final de la dictadura que genera los grupos de amas de casa y el plenario de mujeres de Uruguay, que empieza a expresarse en el año 83 junto con las luchas de resistencia. Entonces, cuando miramos ese peligro, tenemos que mirar cómo el autoritarismo genera una politización de la vida, de la vida cotidiana, de la vida común, silenciada, que hace que las herramientas disponibles de las mujeres, que no son las herramientas de la política tradicional, puedan tener más éxito, o puedan ser el boca a boca, el transmitir la información, el hacer actos de solidaridad y de confianza con otras vecinas, el preparar los paquetes, y hay historias muy lindas de solidaridades barriales, porque todo el mundo sabe que fulana o fulano que va a comprar, es porque va a comprar tal día porque tiene que llevar el paquete a libertad, o va a... Entonces, esa es la segunda cosa que quería plantear. Y la tercera es que desde el feminismo se fue politizando la vida en todas las áreas, las que tienen que ver con la violencia, con la violencia sexual, con el autoritarismo, pero en el plano interpersonal, dándole voz y presencia al patriarcado y construyendo una herramienta que creo que acá todas que son investigadoras tienen clarísimo que la construcción teórica para mirar la realidad es fundamental para ver qué se lee, porque si no podemos leer con herramientas teóricas distintas, vamos a leer cosas distintas. Por eso el feminismo politiza las construcciones de la vida, de la vida interpersonal, la sexualidad, la violencia, las relaciones de poder en la pareja y en la familia. Politiza la familia considerada la base fundamental y democrática de la sociedad y la construye en términos de sospecha. Caramba, la familia es el ámbito del abuso, es el ámbito de la violencia, etc. Entonces, de esa politización nos permite analizar también la violencia sexual en las cárceles y en la dictadura y en la represión y en la cultura. Por eso es que mucho más tarde aparecen las denuncias, no solo porque el sujeto colectivo para hacer la denuncia tiene que construirse como tal, sino porque la politización de esas categorías empieza muy lentamente a permear el escenario político nacional porque hay denuncias de violación en el primer informe de CERPA en el año 85, hecha por un varón que es testigo y analiza las violaciones de las que él es testigo en el presiento. Entonces, este último punto me lleva a pensar, y con esto quiero terminar, que la articulación entre el pensamiento feminista y el análisis de la memoria es central, primero para contar otras historias, para contar otras historias de la vida cotidiana, para denunciar el autoritarismo al que no queremos volver y hoy volvemos a tener otras luchas, no contra la dictadura, sino contra el fundamentalismo político que se vuelve a expresar como parte de la expulsión de todas estas pluralidades y diversidades y que la violencia, la violencia de género, el autoritarismo militar, las prácticas incluso violentas contra los varones. Hace dos días hubo una denuncia, mejor dicho, se condenó a alguien por una denuncia realizada por un joven de la escuela militar al que sometían a tortugas. Entonces, esas prácticas son las prácticas frente a las cuales los feminismos han politizado la vida y creo que en este sentido hace mucho sentido a esto que estamos hablando hoy y que por suerte encontraron en las reflexiones, como decía Ana Laura, de diversos tejidos que se van armando y que no se encuentran en la alianza. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lilian, nos esperamos con esto del otro relato, del otro relato de la asesina de la guerra. Y como el feminismo politiza la familia. Bien, ahora le damos la palabra a la que la corte fue en esta política, perteneció al movimiento de liderazgo nacional, y fue una de las tresas jugadas en marzo de mil novecientos setenta, coordinó el libro Matalidad de la Unicción Política, ahorita que se recibieron a él en la nuestra de hoy. Que fue una investigación en base al relato testimonial de personas políticas embarazadas o que cojó a tierra en el dominerio con los hijos pequeños. Fue publicado con la editorial de Grince en el año 2010. También publicó sin noticias de Márgara, con Márgara de los Urgeños. Historia de tres palomas, setenta y ocho estrellas, con las fugas de Cabildo del setenta y un setenta y uno. Y fue secretaria de Derechos Hispanos, ha recatado recién de él, que se ha reculcado durante el medio de los diez, con la tercera, la patada. Gracias. Gracias, Rosana. Bueno, estamos ante un evento que tiene que ver con el golpe de Estado. Por supuesto que no voy a hablar del golpe de Estado. Se ha estudiado, se ha hablado muchísimo sobre él. Y elegí el tema, maternidad en prisión política, en parte inspirada por acá por mi compañera de panel, que es Jimena Valdés, que es una de las niñas que estuvo con nosotros. Y que, bueno, las mujeres adultas que estábamos ahí maternábamos. Perdón, sí, esto tiene que estar acá. Bien. Yo quería poner sobre, digamos, el tapiz del presente. Me voy a basar mucho en el libro. ¿Por qué? Porque me parece que es un fenómeno, es una situación que no se conoce lo suficiente. Entonces, a muchos años de editado el libro, últimamente me han pedido que hable sobre esto. Y pensé, quizá no ustedes, no todos ustedes, no todas, no todas las personas que están acá. Pero muchas personas jóvenes no conocen algunas situaciones más internas del universo carcelario, del universo concentratorio, de cómo fueron situaciones vividas por grupos específicos de mujeres en este caso. Me voy a basar mucho, no te asustes, Constanza, esto tiene una letra grande, porque yo soy bastante ciega, yo lo voy a hacer rápido. Pero va a haber muchas cosas que voy a leer, porque son testimonios. He tratado de hacer, para hacer una presentación rigurosa, lo que voy a hablar no es de todas las mujeres presas políticas, voy a hablar de un segmento de mujeres muy importante, muy grande, de casi 80 personas, que fueron mujeres que cayeron embarazadas antes de la dictadura, durante la dictadura. O sea que esta historia empieza antes y culmina en 1974. Quería decir además, en relación a lo que significa este libro en materia de memoria. ¿Te preferís? Sí, porque se me va el cable. Sí, es preferible, si podés. Un momentito. Un momentito. Los diseños no son buenas. No, 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 no. Ahí está. Es distinto. Vamos, gracias. A ver ahora, ¿se oye bien? No, es muy bajito. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno. Acá se me es muy bajo. Sí, bueno, voy a tratar. Bueno. No, quería, esto es un comentario personal, ¿no? Este libro, no, nada, sigo acá. Este es un comentario muy personal, ¿no? Pero este libro costó mucho hacerlo. Yo lo empecé 15 años antes de que se pudiera editar, y no podía terminarlo. Es decir, la memoria tiene esos escollos, esas dificultades para hablar de hechos que fueron hechos como cualquier otro, pero que fueron hechos que nos afectaron, de alguna manera, a nosotros y a nuestros hijos. No creo que sean hechos demasiado diferentes a los que vivieron muchísimas mujeres presas políticas de este país, una proporción muy grande hubo en este país de mujeres presas políticas, sino que, en este caso, costaba hacerlo. Por suerte, tuve la ayuda de algunas compañeras que se pusieron al hombro a la tarea de impulsarme, de empujarme, y de ayudarme con las entrevistas. Tu mamá, Jimena. Tu mamá, también. Y al final, bueno, salió. Esas son las dificultades y los escollos de la memoria. Caímos presas antes, un poco antes, un poco después del 73, no importa eso, en esta memoria que trato de hacer, y vivimos situaciones límites a las que sobrevivimos. Nos tocó sobrevivir. Hablo entonces de, porque, claro, si nosotros pensamos en el golpe de Estado, pensamos en medio siglo para atrás. Cuando se escribió este libro, era casi medio siglo para atrás, hace diez años. O sea, era difícil recordar detalles como se recordaron finalmente. Era difícil reconstruir cosas pequeñas que dieran idea de realmente, con los pies en la tierra, cómo era que se vivían. Y, sin embargo, claro, hay una razón para eso. Y es que tuvieron tanta importancia en nuestra vida, que finalmente y colectivamente las logramos reconstruir. Yo decía, había puesto acá, que tanto a Najit, Jimena, Sara, Lilian, yo, todas hemos hablado mucho de todas estas situaciones que nos tocó vivir como presas políticas. Me parece que nunca va a estar de más seguir hablando, porque yo observo en generaciones jóvenes que les resulta muy difícil hacerse una idea de cómo era que vivíamos, no los que estábamos en la cárcel, de cómo era que se vivía el Uruguay que nos tocó vivir. El Uruguay previo a la dictadura, el Uruguay en el que, que era un Uruguay que se levantaba sobre los adoquines de las calles con las protestas, con la indignación popular en el que luchamos. y el Uruguay oscuro de la dictadura. Les resulta muy difícil hacerse esa idea. Lo he notado en varias conversaciones, en varias charlas que hemos tenido. antes del periodo al que me voy a referir, que es el año 72, en el año 1970 y 1971, tengo que decir que estuvieron en la cárcel de Cabildo tres niños, Jacinto, Mauricio y Micaela, y murieron dos niñas en el hospital militar. Estas mujeres que fueron apresadas por la policía, las Fuerzas Armadas, en situación de embarazo, a partir de 1972, parecía una lista interminable, realmente. No eran mujeres embarazadas tomadas en una huelga o en una manifestación, detenidas en una volanteada, eran integrantes de organizaciones políticas de izquierda que empezaron a ser reprimidas frontalmente. Por lo tanto, esto quiere decir, en primer lugar, que nosotras, las mujeres que estuvimos embarazadas en la prisión, pasamos como antes, antes yo había pasado por otra cárcel, en otra situación. Pasamos, a partir de 1972, todas las instancias conocidas posibles de represión, interrogatorios, tortura física y psicológica, amenazas, todo lo que se quiera agregar, todo. No hubo nada de lo que estuviéramos eximidas. Muchos de nuestros hijos e hijas nacieron en el hospital militar, en el hospital penitenciario y en otros lugares, algunas. pasamos por el temor repetido de, ¿será mi hijo? ¿será mi hija? ¿me lo cambiaron? ¿y antes me lo van a robar? En ese momento todavía no estábamos ante la denuncia de robos de bebés ni nada, pero bueno, es algo que surge naturalmente. Y nos separaron después del nacimiento, varios días, llevaron a las nurseries o por ahí y en otros hospitales o en otros lugares. Esa es mi experiencia para reunirnos con el niño o la niña después. Las resoluciones las tomaban los militares de día en día. Algunas de nosotros fuimos trasladados con las niñas a la sala 8 donde las cunas se alternaban con casos graves de gente que venía deshecha de la tortura. Imagínense en 1972 otras fueron trasladadas a cuarteles, otras a la cárcel de Cabito. Otras a los cuarteles de donde provenían, que es el caso de Jiménez. El escenario digamos de estos arrestos masivos tuvo diversas ubicaciones, pisos 4 y 6 de jefatura, todos los cuarteles del ejército, la marina, el Shior, el Shior, la marina y la aviación de Montevideo. En el interior los cuarteros fueron alojamientos de presos, presas y niños. Recuerdo justamente el de Durazno donde las presas políticas estaban hacinadas en un sótano. Lo recuerdo porque lo vi, los fui a visitar junto con la mamá de Jiménez y sacamos fotos y otras compañeras. Estaban hacinadas en un sótano oscuro como todos los sótanos que tenía, tiene, un agujero pequeño en el techo que daba a la plaza de armas por el que entraba a determinada hora del día un rayito de sol, un pedacito de sol. Allí estuvo Jimena recién nacida y las compañeras se turnaban para alzarla a ella y a otros niños para que tomara un poco de sol todos los días. Aclarado esto hay que decir que dentro de todas las mujeres que parimos en prisión hubo algunas compañeras que optaron por entregar su niño su niña a la familia pero una gran mayoría la gran mayoría optamos por tenerlo con nosotros el tiempo que fuera posible. Finalmente todos nuestros niños o casi todos todas terminaron con nuestras familias que los criaron hasta que nosotros salimos de la cárcel. Las que quedamos muchas bueno estoy planteando un panorama general bastante idílico de una situación que sin ir al fondo siniestro que sobrevolaba cada día no habían ocurrido los robos como dije pero quizá lo más visible fue según una compañera el melico que me llevaba a darle de mamar a mi hija me pidió para llevársela porque yo iba a estar muchos años presa y ella la podía criar bien y hay otros otros testimonios de ese tipo al menos después del pánico ese hospitalario inicial cada mujer estuvo con el niño o la niña pero siempre siempre tuvimos sobrevolando una amenaza llamémosle así frente a la que tuvimos que sobreponernos y defendernos teníamos todas las contras éramos mujeres en un universo de hombres que alardeaban su superioridad de género y su condición de triunfadores por lo que no solamente teníamos que estar alertas para autoprotegernos sino que teníamos la doble responsabilidad de los hijos no voy a voy a saltearme la detención con unos pocos ejemplos que daba de 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 las torturas a las que fuimos sometidas sin mayor excepción este y voy a pasar a la voy a saltearme la sala 8 y voy a pasar a las cárceles políticas especiales son las cárceles concentracionarias las conocidas son punta de rieles la cárcel de paso de los toros pero hubo otras cárceles del año 72 al 74 que fueron el cuartel de blandengues de caballería ahí en la calle general flores y el instituto superior de estudios militares superiores el IMES que está en la calle Raffo y camino Castro allí estuvimos concentradas las mujeres con niños finalmente terminamos todas en el IMES en principio eran dos lugares donde se concentraron una enorme cantidad de mujeres con sus hijos en el blandengues tuvimos una situación digamos más blanda en el año era el año 72 en el cual nosotros nos hacíamos turnos para para cuidar a los niños colectivamente para que pudiéramos estudiar para que pudiéramos hacer distintas cosas y discutir políticamente tengo que mencionar acá que en el blandengues teníamos algo impensado en una cárcel teníamos una radio teníamos una radio pequeña que todas nosotras olvidamos quién la entró la olvidamos lo borramos nunca pudimos reconstruir quién había entrado a María María era la radio María estaba envuelta en un ovillo de lana en una canasta ahí pero por ella escuchábamos los informativos y por ella nos enteramos del golpe de estado estando todavía en el blandengue quería hacer esa mención especial porque bueno pensaba leer una parte de cómo defendimos a María en el IMEX y no la encontraron finalmente pero creo que no va a ser posible decir el otro lugar concentracionario fue el IMEX un lugar absolutamente terrible estábamos en el año 73 ya estábamos en los albores del golpe de estado y luego durante el golpe de estado y vivimos situaciones verdaderamente límites en todo momento en todo momento porque los oficiales que estaban allí estaban haciendo carreras para subir de grado es decir pero estaban ya con una mentalidad absolutamente preponderante y ya sin límites ya empezaban a estar sin límites entonces era habitual que a la hora de cualquiera se metieran en los baños donde nos estábamos duchando no pasaba nada se reían y siempre paseaban entre medio de los niños que medio caminaban medio estaban sentados medio andábamos por allí diciendo las cosas más aberrantes y más agresivas en relación a nuestra ideología en relación a nuestra condición de mujeres en relación a todo lo que estábamos viviendo ahí estábamos éramos muchas estábamos cama cuna cama cuna cama cuna era muy difícil vivir de esa manera y teníamos a la cocina pequeñita los reyes de la cocina eran un primus y una olla de tipo grande una olla grande en la cual hervíamos la leche para los niños de la mañana muchas veces muchas nos encontramos que la olla el primus o sea había una persona que era la paginera de turno una de nuestras compañeras que se levantaba a las 5 de la mañana para encender el primus y que empezara a calentarse aquella olla inmensa en un primus muchas veces encontramos al levantarnos el primus apagado por lo tanto escuchar los llantos de los niños porque no le podíamos ver la leche sin hervir que nos conllevaba de pronto una hora más de fuego allí hacen su aparición también un seguida hacen su aparición el cuerpo militar femenino era un cuerpo de mujeres de muy baja condición cultural social que estaba especialmente adiestrado para cuidar mujeres y cuidar mujeres que éramos nosotras con una dosis de crueldad todas las recordamos muy grande la represión carcelaria entonces se ejerció sobre las mujeres con niños en el IMAS que fue muy dura y a eso coayugó el vecindaje con la oficialidad media que ejercía directamente la represión en todo el país la que hacía el trabajo y era propicia para cualquier tipo de abuso el estreno del cuerpo militar femenino adoctrinado especialmente nos masificaron nos pusieron uniforme nos cortaron el pelo nos hacían presentarnos en una fila para pasar lista todos los días nos militarizaron de alguna manera me voy hasta el final y hago tres o cuatro conclusiones rápidas bueno eso que quería refrescar la memoria de este sector de presas políticas y niños niñas presos presas fuera de toda regla para remarcar fortalezas que tienen que ver con el rupturismo generacional del que formábamos parte con el rupturismo de género que representábamos también con el sostén que representaron nuestras convicciones políticas con el valor de la grupalidad que fue fundamental con la práctica de solidaridad entre las entre las pares y la solidaridad de nuestras familias hacia nosotras y eso fue de alguna manera lo que sostuvo que bueno de alguna manera pudimos lograr salir de dos años prácticamente de una situación que si yo me pongo a pensar hoy cómo logramos salir medianamente airosas con los niños y las niñas todavía no me la explico demasiado tengo que cortar porque se me fue el tiempo y yo creía que era poco pero bueno muchas gracias bueno lamento mucho porque el tiempo es tirano pero Graciela ha escrito y quisiera yo agradecerles a todos ustedes que han escrito porque esta es una manera de tener reconstruida la gloria y Graciela también ha escrito esto que ha hablado así que para que no nos perdimos parte de lo que dijo salió por la para que disponibilice el testimonio entero si podamos tenerlo ahora muy bien porque creo que todas quedamos un poco conmocionadas y entre el calor que está abierta la ventana y que la voz de Graciela es baja a veces se nos pierde algo y hasta muy bueno Graciela lo hayas escrito y bueno Sara Méndez Sara estudió Magisterio y Psicología Social comenzó su militancia gremial y política en la Federación Anarquista Uruguaya y en la ROE la Resistencia Obrero Estudiantil fue fundadora del Partido por la Victoria del Pueblo se exigió en 1976 en Argentina donde es secuestrada por un operativo conjunto de las fuerzas represivas uruguayas y argentinas estuvo presa en Automotones Orleti su hijo Simón fue secuestrado a los 20 días de edad estuvo presa en Uruguay durante 5 años ha desempeñado una intensa actividad de denuncia por los derechos humanos y todas las uruguayas por lo menos conocen supongo que las argentinas también la emblemática búsqueda de Sara de su hijo Simón que se ha construido en una figura paradigmática de lo que es nunca más terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos en el Uruguay gracias Sara por esa interesa y por esta dignidad siempre se escucha bien tengo red Sara también habla bajito a ver a ver ahora mejor bueno en principio van a tener que soportar problemas de lectura buscando con varios dentes pero ninguno es el mío y son muy prestados pero ahora ahora sí si no se sienten me avisa elegí este tema que trata de penal de Punta Rieguez penal de mujeres porque nunca había hablado del tema de la cárcel y lo sentía siempre como una falta como un déficit mi tema había sido siempre de la desaparición forzada el secuestro en la Argentina la búsqueda de los niños pero pero este tema lo pasaba por arriba lo pasé por arriba inclusive en mis terapias a pesar de lo importante que había sido en mi vida entonces esto era una especie de un desafío también para comenzar un trabajo que será por supuesto a más largo plazo pero que me obligó a a revisar a pensar nuevamente en ese tiempo ese tiempo para mí fue realmente un tiempo de muchísima muchísima riqueza en lo personal más de una vez me pregunta bueno cómo llevábamos adelante lo que era la búsqueda tan larga de un niño desaparecido cuando tenía 20 días y yo no dudo no dudo que fueron esos años de cárcel entre mujeres lo que me me dieron la fortaleza me parece necesario comentar este relato que trata de mi experiencia en la cárcel de Punta Riel cárcel para prisioneras políticas ubicando el tiempo en que estuve en ese lugar noviembre del 76 hasta mayo del 81 el penal oficiaba como tal prisión de mujeres desde el comienzo del 73 por lo tanto a mi llegada ya había años de funcionamiento que sufría el endurecimiento represivo al igual que el resto del país la dirección del establecimiento era responsabilidad de personal militar oficialidad de rango la militarización del prisionero político que se llevó a cabo en las distintas cárceles del país fue central en la política carcelaria que estableció la dictadura el negarse a cumplir una orden será motivo de castigo con días de calabozo pérdida de visita familiar así como la entrada y salida de correspondencia y de la bolsa con alimentos y otros objetos que enviaba la familia a mediados del 76 son sacados del penal sin que se supiera su destino ni la causa 12 prisioneras políticas que serán trasladadas a distintos cuarteles militares del interior del país son mujeres militantes del MLN que vivirán durante años en situación de aislamiento y en un medio donde aún se sigue dando la prisión y tortura a nuevos militantes detenidos poco se conoce que en nuestro país hubieron mujeres que oficiaron como rehenes de la dictadura en un mundo de hombres como eran los cuarteles durante años Marisa Ruiz y Sanseviero recogen esta historia en un libro llamado Las Rehenas que se presentó en este encuentro el año 76 marcó un hito en lo que se refiere a la dictadura de nuestro país y en el cono sur con el golpe de estado en Argentina lugar de refugio hasta ese momento para el perseguido político por las dictaduras de América del Sur se termina consolidando en la región la persecución al opositor político y la vigencia del plan Cóndor la estrategia represiva va a ser el estado terrorista el secuestro la cárcel clandestina la concentración de todo poder sobre la víctima por parte del aparato represivo y en este caso las fuerzas armadas y la desaparición como etapa final que tenderá a unificar los pactos de acción y silencio el estado se clandestiniza para cometer estos delitos se solidarizan las fuerzas armadas de distintos países para la persecución del enemigo común el penal no va a ser un lugar ajeno a este hecho se acentúa la represión interna el control en las visitas los mensajes hacia afuera del penal con la visita de los familiares llegan también los sucesos de dentro y fuera del país comunicación que se hace a través de unas frases a veces cortadas a veces llevadas por niños o niñas en visitas a sus madres varias prisioneras tienen familiares hermanos sus parejas compañeros y compañeras de militancia que son secuestrados y se ignoran su paradero la escasa información que entra es alarmante y muestra un enemigo más fuerte y consolidado no ya solo en el país sino en la región hay prisioneras que llevan años aisladas a veces sin conexión familiar y conociendo que sus organizaciones políticas habían sido desarmanteladas en su mayoría son mujeres muy jóvenes de veinte y pocos años las requisas y las alarmas así como el sacar a una prisionera de su celda y de su sector en cualquier momento sin que supiera a dónde y por qué se les lleva se produce sistemáticamente en nuevamente el interrogatorio la tortura lo que espera las mujeres al igual que los hombres nunca tuvimos ingreso de prensa escrita o auditiva es difícil imaginar lo que significa la falta de acceso a los medios de difusión para militantes sociales militantes políticas la biblioteca del penal carecía de una literatura moderna y los libros de estudios eran en su mayoría primarios este es el panorama con el que yo me encontré en el 76 y en posterior años inmediatos a mi llegada las prisioneras me ilumbraban un futuro muy duro la profundización del aislamiento son conscientes que hay dictadura para rato ya no habrá fugas todas las presas son procesadas por justicia militar y se esperan condenas de muchos años en base a las conductas que las fuerzas armadas consideraban subversivas me pregunta una vez una compañera que llevaba años ya en prisión y tenía todavía muchos por delante se presumía se pensaba de que la impresión no solamente que iba a haber endurecimiento sino que iba a haber aislamiento cada vez mayor entre las prisioneras cosa que hasta ahora no había sido una característica en el penal de Punta Rieles si te dan a elegir entre la lectura o los materiales de materiales para elaborar una pieza manual ¿qué elegís? esto mostraba ya un índice de preocupación sobre un futuro que se consideraba muy duro ¿cuáles podrían ser los ejes principales de la política represiva que se llevó a cabo en el penal? yo recuerdo que al poco tiempo de salir tuve un encuentro con tres brasileños abogados que estaban haciendo el curso para jueces en su país y que iban a viajar a Italia para trabajar los temas de reclusión extrema cárceles nosocomios lugares y monasterios de clausura venían por el caso de Lillian Seliberti a informarse más porque era un caso que tenía una vigencia muy grande en la Argentina cuando le describí con detalles cómo se vivía en Punta Rieles me dijo que era el grado más alto que había en lo que eran los lugares de represión y de encierro donde se estaba aplicando la tecnología más avanzada en cuanto a la destrucción del prisionero político en lo que era su ser político cosa fundamental ¿no? el cotidiano tengo poco tres minutos bueno bien había un cotidiano ejercicio del miedo lograr que el prisionero considere que ese enemigo es fuerte e invencible que puede disponer todo a su voluntad y no solo de nosotras las prisioneras sino en otro grado de nuestra familia y a través de ella los amigos los vecinos que se acerquen a ellos los círculos concéntricos del poder represivo creo que el relato de las prisioneras que ingresan al penal en ese periodo dejan claro de los nuevos métodos y los desbaratamientos que sufrían distintas formas de represión a la dictadura ¿cuáles fueron mis impresiones al cabo de los primeros meses? me encontré con un conjunto de mujeres jóvenes que me fueron enseñando en charlas o con su ejemplo no solo la rutina carcelaria lo cotidiano y el porqué de muchas cosas que se hacían dentro del celdario o en las barracas las mujeres habían creado normas formas de responder al hostigamiento comprendí rápidamente que había dos mundos dentro de ese edificio de varias plantas separados por una reja que podía revelarme por el de afuera de la reja pero que de este lado estaban mis compañeras de causa que estaban ahí por querer un mundo mejor y por empeñarse en construirlo entraba en una comunidad y esta fue uno de los primeros actos de conciencia en entender algo que podía ser obvio pero estaba dentro de lo que significaba una situación impuesta me sentía segura en un ambiente fraterno pero donde había pautas impuestas muchas de las cuales yo aún no entendía esto refiriéndome a lo interno no ya de la parte represiva de lo que no dudaba era que la reja separaba el nosotros de lo irreconciliable el que tenía la llave de esa reja me nos quería destruir nosotros solo podríamos resistir y por lo tanto construir las herramientas para esa resistencia y porque eso se hacía en el día a día con creatividad con análisis y con mucha unidad afuera le llamábamos por relación de fuerza y nunca habíamos pasado de la resistencia la otra herramienta fundamental que descubrí que era la solidaridad era una práctica de construcción cotidiana que a veces significaba apuntalar a la compañera que estaba siendo verdugueada golpeada día a día a la que estaba pasando una situación de salud física ella o su familia la que tenía que la carga la que sentía que la carga era mucha y flaqueaba la que llegaba a padecer la tortura y aún tenía el miedo de la inseguridad como marcas en su cuerpo alguien se ponía más próxima a ella la atendía le iba dando confianza y el resto acompañaba quiero decir que esto no era algo notorio lo descubrí cuando me hablaron específicamente de ello en conjunto logramos comprender definir lo que estábamos viviendo razonar la conducta del enemigo la cárcel reunía un conjunto también de prisioneras con distintos grados de formación político cultural y también de edades lo que hacía muy rico ese intercambio estudiábamos en grupo cosa que también estaba prohibida y profundamente y profundizábamos el conocimiento científico y político con los aportes de las más avanzadas ideas de discusión grupal ya termino las que estaban en calabozo cumpliendo sanciones esperaban la canción o el silbido en palabras que llegaban infaltablemente no estás sola dice una de las consignas feministas de hoy esa consigna en el penal estuvo latente siempre la práctica de la desobediencia era una herramienta fundamental sabíamos que cumplir las órdenes era el sometimiento el desgaste paulatina de la voluntad y la capacidad de decidir esto tenía distintos costos no todas reaccionaban igual más allá que la mayoría de estas mujeres no habían cumplido con los códigos impuestos por el orden social para el que habían sido formadas desobedecer la orden era recibir un castigo además de sufrir una humillación por la forma en que esto se pronunciaba castigo que no solo implicaba lo personal los actos de desobediencia deben ser graduados y sostenidos fundamentalmente en conjunto el trabajo que llamamos trabajo forzado llevó a duros enfrentamientos con las autoridades del penal o sea que no se estuvo dispuesto a muchos de ellos y cuando los que sí se realizaban mostraban debidas muestras de real desgano las mujeres tejieron en esos años una trama donde el día a día iban descubriendo hilos maravillosos para seguir avanzando en ese tejido que llevaba a la libertad y mientras resistían descubrían su propia esencia de género pero esta historia continúa gracias gracias muchas gracias para eh quiero que lo necesito lo sé y lo que también creo que lo debería estar junto con el verso de los testimonios en el marco de estas jornadas para que todos y todas puedan leer eh puedan leerlo por entero ahora vamos a una generación más pobre Jimena Jimena Valdez alguien la mencionó aquí en Graciela que hablaba con su madre Jimena es docente y egresada del IPA en la especialidad de historia trabajó como docente desde el año mil novecientos noventa y dos y en terce cargos de dirección en secundaria pertenece al grupo de niños en cautiverio político y bueno es ese conjunto que no siempre es visible en estos testimonios siempre está en en estas mesas ni siempre recogemos sus pareceres y sus memorias eh Jimena nos va a testimoniar sobre esta realidad a comentar sobre la amplitud de situaciones existentes determinada por los lugares de cautiverio y el desarrollo posterior de cada vida y también se va a referir a la actividad de testimonio que desde la academia se ha ido solicitando con creciente intensidad a partir de la segunda mitad de la década del 2000 Jimena la palabra contigo bueno buenas tardes gracias por esta oportunidad espero que sea un interesante el testimonio bueno como ya dijo Graciela y este Lilian y Sara bueno formo parte de este grupo de personas que vivieron la prisión el cautiverio político en el Uruguay pero que somos poco visibles yo les voy a proponer primero una lectura que elaboramos en conjunto con el grupo de niños en cautiverio y luego bueno una pequeña lectura de una elaboración personal sobre mi historia particular bueno entre las personas que en Uruguay padecieron prisión durante la gestación del periodo autoritario y durante el periodo dictatorial propiamente dicho existe un conjunto poco conocido por la sociedad un grupo de niñas y niños estimado en unas 100 personas fuimos recluidos junto con nuestras madres en los centros de detención represión y tortura utilizados por las fuerzas armadas y por la policía algunos de nosotros nacimos en cautiverio y otros fuimos recluidos porque éramos muy pequeños cuando nuestras madres fueron llevadas a prisión en algunos casos se trató deliberadamente de impedir nuestros nacimientos y cuando estos se conscretaban pasábamos a vivir el mismo régimen de reclusión que nuestras madres desde antes de nacer en el vientre de nuestras madres fuimos partícipes de las duras condiciones de represión y de extrema vulnerabilidad en las que éstas estuvieron sometidas estas condiciones incluyen torturas requisas privación de alimentación nutrición inadecuada o insuficiente ausencia de atención médica y controles pediátricos crianza en ambientes sumamente hostiles considerando el normal desarrollo de un niño los bebés recién nacidos compartíamos con el resto de los prisioneros la sala 8 del hospital militar sala común que atendía cualquier tipo de afección que padecieran las personas detenidas en otros casos los partos de nuestras madres se llevaban a cabo directamente en las enfermerías de los propios centros de detención llegando al extremo de partos sin ningún tipo de atención médica durante los cuales los bebés perdón durante los cuales la madre tuvo que ser asistida por sus propias compañeras de reclusión hubo casos de bebés con síntomas importantes de deshidratación y problemas respiratorios a quienes se les negó asistencia médica en forma arbitraria e innecesaria generando riesgo de vida tanto los niños nacidos en cautiverio como los que por ser muy pequeños permanecieron con nuestras madres vivimos con ellas en los centros de reclusión política los calabozos militares del interior del país la enfermería de la cárcel de Punta Carretas la cárcel de Cabildo la escuela de enfermería Carlos Neri la sala 8 del hospital militar el penal de Punta de Rieles el Instituto Militar de Estudios Superiores Boiso Lanza la base aérea número 1 el cuartel de Blandengues fueron nuestras primeras residencias y el personal militar de dichas instituciones nuestra custodia todos nuestros nacimientos debieron ser anotados de oficio generándose en algunos casos la imposibilidad de inscripción en el registro civil en el tiempo previsto por la ley lo que motivó diferentes problemas de identidad desde la no existencia legal por plazos extendidos varios años hasta la imposibilidad del reconocimiento paterno transcurridos periodos de tiempo cuya duración varió desde algunos meses hasta aproximadamente dos años y sin ningún tipo de aviso previo que permitiera el cambio literalmente de un día para el otro fuimos separados de nuestras madres y entregados a las abuelas u otros familiares hubo casos de niños cuyas madres no tenían familia que pudieran hacerse cargo de ellos que fueron retirados por familiares de otras presas este procedimiento de traslado sorpresivo al que fuimos sometidos era habitual para con cualquier detenido a partir de allí tuvimos que adaptarnos a una vida alejados de nuestras madres y padres que continuaban presos hasta que en determinado momento sufrimos un nuevo desarraigo cuando frente a la liberación de nuestros padres pasamos a vivir con nuestros familiares con nuestras madres nuevamente perdón muchos de nosotros fuimos compañeros de celda o sector en los diferentes centros de detención donde estuvimos en algunos casos durante poco más de dos años para luego salir continuar compartiendo estas vivencias tempranas por ejemplo en las visitas carcelarias con la salida de nuestras madres el exilio y los diferentes caminos que recorrieron nuestras familias este vínculo primario original quedó interrumpido durante más de 20 años en marzo de 2007 nos reencontramos y nos reconocimos como grupo comenzando a reunirnos regularmente y de este modo a recorrer un camino de reconstrucción de nuestra historia tanto individual como grupal siendo uno de nuestros objetivos más importantes el realizar un aporte a la construcción de la memoria colectiva de nuestra sociedad encontramos en nuestra experiencia una realidad desconocida para la mayoría de la población y entendimos positivo aportarla al proceso de reconocimiento de los hechos pasados y la consiguiente búsqueda que está desarrollando nuestra sociedad creemos fundamental dar a conocer todas y cada una de las situaciones que se sufrieron en nuestro país como consecuencia de la aplicación del terrorismo de Estado en los primeros tiempos del grupo se estimaba que el número de personas que habían vivido en cautiverio político siendo pequeños llegaba a las 40 la sistematización de los datos que lentamente hemos ido recolectando fruto de una búsqueda exhaustiva así como de la aparición pública del grupo ha dado como resultado una lista de 100 personas aproximadamente detectadas lista que aún no se ha cerrado desde el momento en que nos empezamos a reunir el grupo ha recorrido un crecimiento un camino de crecimiento habiendo llegado al establecimiento de relaciones con diversos actores sociales además del crecimiento inherente al contacto con un número importante de personas que vivieron la experiencia del cautiverio político que nos une también hemos reflexionado sobre nuestros objetivos grupales siendo uno de los más importantes el contribuir como ya dije a la construcción de la memoria colectiva del pasado reciente de nuestra sociedad realizando para ello diferentes actividades tanto en lo interno como hacia lo externo del grupo bien justo la mitad bueno bien lo que sigue es lo voy a sacar porque si no no voy a poder leer ahí va es este bueno algo más particular y quizá un poco académico pero bueno espero que que sea productivo anduve en muchas tormentas nací por ahí en una de ellas oscura y triste yo diría en una de esas tormentas que pierde el humano porque siempre las tormentas para los humanos son como batallas siempre están tratando de ganarlas y retomar el buen clima así nomás un día nací y me puse a pensar que las tormentas no son malas ni buenas son sacudones y hay que saber transitarlas son los momentos en donde más se ponen en juego nuestras habilidades y puede ser satisfactorio vivir uno de ellos usando todos todos nuestros grupos bueno ahora un poco más racional vivía en cuarteles órdenes tareas conjuntos de personas haciendo cosas sobreviviendo unos amargos otros dulces otros metálicos y pegajosos espacios amplios atiborrados hacinados estremecidos de palabras gritos órdenes movimiento constante perdido en una ciudad alrededor dando vueltas militares con arsenales domésticos y uniformes cargados de sudor y de polvo con capas abrigadas verdes y metalizadas de armas largas y negras yo en el medio una carita gordita y rubiecita no lloré mucho nunca usé chupete caminé pronto pero un día dicen que una puerta se cerró y yo me senté en el piso y no volví a caminar hasta el año y medio decidí moverme por el gateo parece que mis decisiones siempre fueron así drásticas yo les digo pan iba y venía a la casa de mis abuelos maternos al oasis divertido acompañado de gente que quería ser mi amiga me mimaban y observaban esa interrogante sentida en la mirada el gesto y a la vez de los otros es el inicio es el inicio propio de la diferencia nunca pude sentirme igual y eso siempre fue terrible la genidad constante sentimiento y profundo constante sentimiento y profundo el esfuerzo por parecer por parecerme por ser parte de esa familia tíos primos abuelos todos tienen un vínculo conmigo pero todos se esfuerzan por explicarme quiénes son me pone mal esto porque entre ellos no se explican no lo necesitan solo se sienten y se saben yo siempre quise ser hija pero nadie ha querido tomar esa responsabilidad solo de a ratos tuve madres solo si estoy acá o allá es un esfuerzo muy grande el tener que explicar a todos y en todo momento lo que uno es y lo que uno quiere momento a momento fui creciendo ese desarrollo natural parece que siempre ese desarrollo natural parece que siempre superaba las expectativas eso fue agradable siempre daba la nota y me gustó mi abuela mi sombra expectante siempre observando nunca me previó no sé lo que ella pensaba solo percibía su asombro sé también que nunca pensó lo que sucedió en el centro del patio de mi casa había un transparente dicen que se salvó de los pozos que hicieron los soldados cuando allanaron la casa de mi madre la casa familiar en busca de la tatucera en Malvin claro gracias y vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando con Anaí Aronian hija de padres sobrevivientes del genocidio armenio es ingeniera agrónoma diplomada en gestión por políticas ambientales de políticas ambientales es docente ha integrado diversos órganos de co-gobierno de la universidad de la república fue presa política integrante del movimiento de liberación nacional MLM presa política entre septiembre del 73 y marzo del 83 85 86 día de la universidad exacto hasta el final trabajó intensamente en los temas de derechos humanos en la creación del museo de la memoria del cual es cofundadora y también en sitios de la memoria integró la comisión nacional de defensa del agua y es del agua y de la vida y es integrante de la comisión de apoyo al pueblo palestino desde fines de los años 60 Anaí vos haces parte del grupo de mujeres que presentaron una denuncia por violencia sexual bajo terrorismo de estado el 28 de octubre de 2011 recuerdo que estaban por caer los plazos de prescripción en aquel momento había fracasado el voto rosado había fracasado la ley que declaraba imprescriptible los plazos de la ley de gaucidad pero teníamos la sentencia de la suprema corte de justicia de que la ley de gaucidad era inconstitucional ese recorrido que hizo esa denuncia que hicieron las mujeres que presentaron la denuncia es muy emblemático de lo tortuoso que puede ser el camino judicial en un país que no ha tenido ni verdad ni justicia buenas tardes a todos agradecida por esta oportunidad y esta invitación orgullosa del panel que me rodea porque acá siento Jimena su mamá que la conocí me siento como anfitriona de las compañeras que aquí están Sara lo mencionó como que las recibí cuando llegó Lilian me mandaron un flor de interrogatorio para ver cosas sobre su caída que no tenían nada que ver conmigo pero ella pero muchos años después con Graciela nos conocemos desde antes que militamos juntas y nos encontramos de vuelta o sea con cada una tenemos y Sara escondiéndose para jugar los juegos que hacíamos en un cajón la maestra Sara la mamá de Jimena de otra manera bueno con cada uno un recorrido muy emocionante muy lindo dentro de esa terror que podría significar la resistencia Sara lo dijo en un lugar de altísima sofisticación de la represión política hacia las mujeres cosa que nosotras analizábamos estando adentro dentro del grupo que había decidimos que quizá lo mejor fuera lo que decía Constanza o sea hacer referencia al grupo de denuncia por violencia sexual pero previamente hoy se mencionó Facultad de Agronomía en la década de 60 éramos muy pocas mujeres en la facultad pero militantes éramos muchas y acá tenemos una de las fusiladas de Soca Graciela Estefanel que es una compañera de la Facultad de Agronomía pero así como tenemos nuestras compañeras que son emblemas de nuestra lucha también de ahí salió alguna represora que me la encontré en el penal de Punta de Rieles como Sargento eso significa que en nuestra sociedad podemos tener y estar rodeados de los represores y de la gente que lucha por una sociedad mejor que era lo que estábamos haciendo no éramos inocentes éramos luchadores por una sociedad mejor del color que le pusiera del nombre que se le pusiera las mujeres nos juntamos acá está Flor presente que es una de las que nos ha estado acompañando nos juntamos para hacer esta denuncia Constanza lo dejó claro era el momento para hacerlo porque no lo hicimos antes porque no era el momento pero si habíamos hecho denuncias como también lo dijo creo que Lilian cuando decían ser tenemos las denuncias en la medida que íbamos saliendo yo salí el 10 de marzo del 85 o sea con la amnistía antes no podía haber denunciado pero hasta el 84 incluso el 85 fuimos revictimizadas la revictimización duró todo el terrorismo de estado y de eso voy a hacer referencia porque el grupo de mujeres lo hemos verbalizado en reiteradas oportunidades algo anoté porque es bastante caótico el poder explicarlo y es difícil transmitirlo con un cronograma porque creemos que no es de utilidad pero tratar de transmitir algo de la vivencia de todo eso nosotros nos juntamos en el 2010 para tratar este tema pero ¿cómo fue posible juntarnos? porque teníamos una historia previa de compartir de discutir de intercambiar y resistir la represión dentro del penal mujeres de distintos grupos políticos mujeres de distintas orientaciones de distintas edades también estábamos las chiquilinas las menos chiquilinas las muy mayores las más o menos y todas logramos pelear para que el enemigo no nos destruyera porque éramos las que estábamos de gris y del otro lado los de verde pero esa construcción no es romántica esa construcción es dura diaria cotidiana y logrado vamos a hacerlo el seguido tengo uno grabado acá las canciones el brazo el abrazo muchas cosas pero también la incertidumbre que nos atravesó todo el tiempo la incertidumbre es peor que saber que te va a pasar algo porque no sabes qué te va a pasar y en qué momento nosotros con esta denuncia que presentamos el 28 de octubre 2011 ya tenemos compañeras fallecidas desde entonces y todavía no hemos tenido respuesta suficiente del poder judicial del poder judicial burguesa en definitiva en un estado que no ha roto la impunidad entonces aquello que construimos memoria del pasado es el presente estamos hablando del presente nosotros somos re victimizadas año a año la última comparecencia 2020 en plena pandemia las mujeres fueron citadas a un juzgado civil pero para mí era como entrar a un juzgado militar porque la sensación es la misma un interrogatorio a largo y duro propinado por un defensor del círculo militar defensor de uno de los terroristas del estado que había estado zafando de la represión vamos a hablar de 2020 porque es protegido por el poder económico y ahí está el tema que soslayamos en el golpe de estado seguro ustedes ya lo hablaron disculpen no he podido estar presente pero el poder económico es el que autor del golpe de estado lo que estamos viviendo en el mundo actualmente también entonces las mujeres teníamos el tema de la violencia sexual y cómo denunciarla cuando supimos que era un delito de desahumanidad y ahí está la cosa que quizá tendría que leerla nosotras hicimos la denuncia por torcura y abuso sexual porque formó parte de un plan elaborado planificado y ejecutado por el estado lo que configura un delito de desahumanidad dicho plan no es otra cosa que alentar el terrorismo de estado como intento de enquilar toda resistencia a un proyecto político económico y social con una forma agravada y deliberada de trato cruel inhumano y degradante que nos agredió e hirió no solo a nosotras sino a la conciencia misma de la humanidad sabedoras de que no hay futuro posible si no se dan a conocer se repudian y se sancionan esos hechos es que los hacemos públicos nosotras por momentos creemos que no hicimos estas renuncias a tiempo que no hablamos sobre esto en la cárcel podríamos hablar sobre cada detalle de la violencia sexual entre compañeras que teníamos que seguir encerradas juntas y no estábamos en condiciones de soportar la catarsis de la compañera precisábamos un equipo que nos apoyara equipo que existió cuando empezamos a trabajar el tema de la denuncia colectiva hemos hecho este largo proceso y por eso yo decía creo que el no tocar los temas relacionados a los estropellos sobre nuestra sexualidad fue una forma de protegernos tener presente que nosotras fuimos víctimas de violencia sexual todas las mujeres los hombres también de alguna manera en el momento que éramos apresadas nos desnudaban y estábamos sometidas a todo tipo de vejámenes pero también en la revistimización parece cosa de lujos pero una compañera tuvo que soportar que un juez civil le dijera no, no usted no fue violada la compañera le estaba haciendo un relato de cómo había sido violada con palos y el señor juez le dijo no, no en el código penal uruguayo violación es solo penetración por el pene así no más y tuvo en el frente del señor juez tiene que poner cara de sigo hablando porque se ve que usted no sabe de lo que estoy hablando pero es así esta es la realidad de nuestra en nuestra revistimización están esos temas está cuando pasamos a un médico forense médico psiquiatra en general se vuelve a re-victimizar porque nosotros denunciamos estamos desnudas menstruando sin menstruar dependía chorreando sangre mientras pasaban distintas cosas y el médico te dice y diga fulana y tal cosa se le hicieron mientras menstruaba o no y ahí le tenés que explicar al médico forense y bueno mire la menstruación dura unos días o sea que tal tormento ocurría menstruando o sin menstruar dependiendo de qué momento del ciclo ocurriera lo estoy contando en este tono porque parece increíble hoy estamos siendo revictimizadas en el año 2020 volvieron las mismas preguntas 2020 a ayer como quien dice y esto es reiterado a lo largo del tiempo esto lo vivimos las mujeres que estuvimos en Punta de Rieles y en las demás cárceles a lo largo de todos los años porque nosotras no sabíamos cuándo nos volvían a sacar a ser reinterrogadas y ahí un detalle en el imaginario en general está que te interrogan para sacar la información y no es así la información te la pueden tomar si es que la precisan y es que el preso quiere puede o no tiene otra opción que darla en uno o dos días pero si la tortura dura meses y la tortura física y la psicológica es permanente y dura años entonces eso no es por la información eso porque es un plan especialmente perpetrado para poder doblarnos la nuca para perder la dignidad como seres políticos como seres humanos como mujeres en particular porque la represión hacia las mujeres tuvo un cariz de planificación y de sofisticación superior nosotras no teníamos derecho a tener cartas no teníamos derecho a tener votos según el tiempo de repente si tenías a tu pareja en otra cárcel nunca lo que hoy se habla de visitas conyugales jamás encontrarse en un juzgado con tu marido pareja jamás recibir cartas y dicho por un oficial del ejército lo que pasa es que ustedes nos pasan cosas por acá o sea le pasamos cosas por arriba de la cabeza cuando hacía más años que vivíamos con nuestras compañeras que lo que habíamos vivido con nuestra pareja pues sí significaba que el aspecto que pudieras transmitir para ellos era peligroso nosotras éramos peligrosas por simplemente levantar nuestra dignidad por mantener en alto nuestras banderas y seguir creyendo que teníamos que cambiar el mundo aunque fuera ese pequeño mundo donde estábamos y lo hacíamos y lo hacíamos hoy así se escuchó una mención a los uniformes nosotras con los uniformes también jugamos a no ajustarlos a que fueran bolsas son bolsas cuando no había uniformes de repuesto meterle parchu de colores cosa que ese gris se transformara en multicolor eran las formas de resistencia el silbido el canto lo que estaba prohibido pero también lo que podíamos pelear por esa incertidumbre permanente tengo un listado de la cantidad de salidas que implicaba que llegaran militares a buscarnos a cualquiera de nosotras año 1974 cuando los fusilados de Soca nos incomunican a todos los presos políticos y ahí sacan a una compañera la llevan a la casa de Punta Gorda donde están los fusilados de Soca ¿por qué lo hacen? ¿por qué los familiares no están enterados ni siquiera en nuestros defensores? ¿y por qué lo hacen además? porque generan la incertidumbre en todo el penal todas las compañeras tratando de mirar por el agujerito prohibido de la ventana en el agujerito a ver si reconozco a los militares que venían y si eran fulano y vengan a los militares ¿me llevarán a mí? ¿llevarán a Juanita a Pepita ¿a quién? ¿por qué la están llevando? y es incertidumbre a lo largo del tiempo ¿cómo se vive? ¿cómo se sobrevive? ¿y cómo se digiere? ¿y cómo se socializa? porque después que la compañera volvían al penal no la llevaban a su sector la llevaban a un calabozo de aislamiento para que no pudiera contarle a las demás compañeras qué había pasado y por qué la habían llevado seguramente no era importante a la causa del conocimiento de los militares pero sí a la causa de querer destruirnos sacaban compañeras para volver a reinterrogar en juzgados militares vacíos pero que configuraban de sacato cuando se nos ocurría decir no voy a contestar y por qué me reservo los motivos y por qué no voy a firmar desacato o sea que nosotras salimos de la cárcel con una misión incluyendo además de todos los títulos que nos ponen el desacato y bueno si desacato es no responder y no querer firmar el no responder somos desacatadas porque somos transgresoras porque las mujeres nos educamos hace muchos años nosotras también en ser transgresoras sin poder serlo como decía Constanza al defender al pueblo palestino a mí me costó mucha tortura y con orgullo lo llevo encima ser hija de sobrevivientes del genocidio armenio también me significó mucho en lo personal en lo familiar y en la comunidad también parece secundario pero no lo es porque en el 2020 mientras a mí me estaban reinterrogando reinterrogando no era una audiencia judicial era un reinterrogatorio queriendo salvarle el cuero a uno de los tantos militares que lloraba por ser viejito y que tiene que estar en su casa nosotros se ve que no envejecemos ese 2020 fue un año especialmente duro para el pueblo armenio igual que el 21 el 22 y ahora el 23 porque si el genocidio el genocidio no reconocido de un pueblo y eso hay que contextualizar compañeras compañeros y quienes nos estén escuchando nosotros no podemos ver la dictadura uruguaya sola verdad hablamos del plan cóndor no podemos ver lo que hoy ocurre en una parte definida del territorio del mundo porque está pasando pueblos invisibilizados hoy aterrorizados el pueblo palestino el pueblo saharaui los haitianos seguimos y el pueblo armenio también y yo soy hija primera generación nacida de ese pueblo que hoy exige reconocimiento de un genocidio aún impune y sigue impune porque hay genocidio cultural hay un libro especialmente escrito por López Voltaracena sobre genocidio cultural armenio hay apropiación cultural y en este momento lo están haciendo el pueblo el estado de Azerbaiyán de la mano de Turquía y de Israel así como están contra el pueblo palestino ya termino eso mismo con el pueblo y eso es lo que siento y por eso mi necesidad de verdad mi necesidad de justicia es por todos estos pueblos por todas mis hermanas que hoy están siendo violadas violadas sexualmente violadas en su humanidad total mientras van al frente de guerra mientras sus hermanos sus hijos van al frente y a ellas las hacen vivir barbaridades y nosotras no podemos ser ajenas 2020 me hizo en medio de todos estos interrogatorios y lo que estaba sufriendo el pueblo de mis padres de mi mamá y de mi papá hoy ocupados por Turquía encontré una parálisis de la diáspora así como tenemos diáspora uruguaya también hay diáspora de la diáspora cuando estás viviendo en el extranjero pero tu país está en guerra cuando estás lejos del daño físico pero estás mentalmente roto cuando estás haciendo todo lo que podés pero nunca sentís que sea suficiente cuando estás paralizado incapaz de pensar o hablar sobre cualquier otra cosa porque tu cuerpo está en un lugar tu alma en otro bueno emocionante cierre de esta mesa que fue emocionante es un honor enorme para mí estar con Jimena con Graciela con Anaín con Lilian con Sara gracias Marina por organizar esta mesa gracias por darle la voz a estas mujeres que han escrito que testimonian que reflexionan y que son ellas vivas aún un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la lucha de las mujeres una historia que debe ser contada eh tuvimos tuve que optar entre que tuvieran un poco más de tiempo o algo de debate en la mesa así que los testimonios y las reflexiones eran todas impresionantes muy conmovedoras y opté por ese tiempo así que el tiempo se nos acabó pero no se nos agraba la memoria y tendremos ahora la conferencia de Graciela Zapriza gracias por estar gracias 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 por la invitación seguro gracias Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Me escuchan porque este micrófono ha tenido problemas en emitirse. Después, este cierre fue pedido especialmente por Marina, y se le ocurrió a ella que hablara de memoria para armar, después de que cumplen 20 años esa experiencia. Pero quiero hacer un comentario que también está relacionado con lo de los testimonios. Después de escuchar esta mesa vibrante y potentísima que escuchamos, lo único que se me ocurre y relaciono con algún texto que yo he citado y he trabajado, es ese de una escritora francesa que se llama Marguerite Durand, que escribió un libro que se llama El dolor, y pone al comienzo un epígrafe, que se llama, que dice, aprender a leer son textos sagrados. Y eso es lo que nos pasa, y yo diría, bueno, en este caso de la mesa, con los testimonios, aprender a escuchar, o aprendamos a escuchar, son palabras sagradas. Porque frente al testimonio nos quedamos siempre con, todo, no constanza mencionaba, la emoción que corrió entre todas nosotras, y todos nosotros, nosotros. Y me refiero un poco a eso, y el hecho de tener que hablar sobre la experiencia de memoria para armar, tenía un sentido cuando se diseñó el encuentro. Porque justamente lo pensé como lo que dice el titulito, que dice relatos íntimamente políticos. Y lo de íntimamente políticos, tienen una connotación, un concepto, un contenido, de revisar lo que aportan los testimonios de mujeres, a la construcción de la historia del pasado reciente. Entonces, en ese sentido, es que yo quería ubicar la experiencia de memoria para armar. La experiencia de memoria para armar, hoy de mañana estuvimos, bueno, hoy de mañana, ayer de tarde, pero hoy de mañana en particular se mencionó mucho la necesidad de dar contexto, de contextualizar, de historizar, en la producción de palabras, la producción de recuerdos, la producción de memoria. Y justamente, cuando surge memoria para armar, surge en lo que yo llamaría un segundo ciclo de memoria, que se produce al año siguiente, es decir, la iniciativa de reconstruir la memoria o la experiencia de las mujeres en la dictadura, surge en el año 1997, un año después del inicio de las marchas, del silencio, que habló también de la ruptura, el quiebre de un momento de silencio ominoso en nuestro país a partir de la aprobación de la ley de caducidad y de la definitiva instalación de la ley de caducidad a través de la derrota del plebiscito del 89. ¿Por qué me refiero a eso? Porque justamente al comienzo de la transición, o durante el inicio de la democracia, o la recuperación de la democracia, se habían escuchado testimonios iniciales de la... Se formaron comisiones, digamos, parlamentarias, hubo dos comisiones parlamentarias, y se comenzaron a escuchar algunos testimonios. Pero eso fue interrumpido justamente por la vigencia de la ley de caducidad y todos los discursos que acompañaron eso de no tener los ojos en la nuca, etc. Pero básicamente hay una observación que tenemos que hacer, que los testimonios convocados en esa primera etapa, del 85 al 88, fueron testimonios del héroe. Alguien mencionó hoy, Lilian. Fueron testimonios del héroe, y digo bien, el héroe masculino, épicos, justamente con una valla, enfrentado, enemigo, amigo. ¿No se escucha? Ah, sí. Es que este micrófono es un poco caprichoso. Y justamente la convocatoria que se hace en el año 97, la convocatoria, la iniciativa de las mujeres expresas políticas que se reúnen a partir del 97 con la voluntad de recoger testimonios, justamente rompen, quiebran con ese discurso, digamos así, del héroe destacado, de alguien, bueno, un relato épico que no nos comprende a todos. Y justamente las... Ahora lo hago corto. Cuando se hace la primera convocatoria a los testimonios por uno de los grupos que se habían reunido que se llamaba Memoria y Género, o Género y Memoria, tienen un, digamos, una convocatoria muy particular que yo llamo de horizontalidad de la memoria o de democratización de la memoria. Porque ellas dicen, en esa convocatoria, no voy a decirlo textualmente, pero en esencia, vos tenés que contarlo porque a vos también te pasó. Entonces, es decir que es una convocatoria que habla de reconstruir la memoria de la dictadura en la que todas y todos fuimos afectados. Y yo cito acá una reflexión de esas mujeres que hicieron esa convocatoria, que hacen una reflexión diez años después, eso está en el informe de CERPAJ del 2010, y dice, la convocatoria daba un paso más, instalaba un espacio para que hablaran otras mujeres. Las historias de las presas se sumarían a las del exilio, a las de las militantes que no fueron detenidas, a las de las niñas, las madres, las mujeres que no participaron de la vida política, a las de todas. El nombre del proyecto Memoria para armar adelantaba nuestra visión de cómo queríamos trabajar en la memoria. Pensamos que la memoria debía armarse colectivamente, sumando visiones sin jerarquizar las experiencias, conscientes de que cada testimonio adquiría su verdadero valor al juntarse con los demás, porque el resultado final sería mucho más que la suma de lo recibido. Y eso fue, digamos, me parece a mí que es la tónica de esa convocatoria, y lo que me parece que es el hallazgo fundamental de Memoria para armar. En eso ahora miro a Lucy, nos pidieron algunas de nosotras y algunos de nosotros que diéramos una mano en eso, leímos los 300 testimonios o más, 360 testimonios que se recogieron, dimos una mano en leer esa enorme cantidad y seleccionar o analizarlos con gran conmoción de nuestra parte. Hugo Achugar, es el varón, Lucy Garrido, Rosario Peirú, llamada la Tata, y la persona que está acá enfrente. Pero con, digamos, la vigencia y la cabeza, el pensamiento de estas mujeres convocantes que eran las que básicamente tomaron iniciativa y siguen, digamos, pensando en torno a esto. Ahora cambio un poco mi rol de lo que estoy hablando y empiezo a plantearme y decir, bueno, qué hacer con esos 300 y pico de testimonios y ahí me empieza a funcionar la cabeza de investigadora o de historiadora. Entonces, lo que pienso es que estoy frente a un archivo, ¿no? Un archivo que se ha conformado con esa cantidad enorme de testimonios que se pueden, digamos, agrupar y para nuestro, justamente, para ver que fue cumplido ese a vos también que pasó, la gran, más fuerte todavía, la gran mayoría de los testimonios que se recogieron son de personas que no vivieron ni la prisión, ni el exilio, ni la maternidad en prisión. Entonces, hay un grupo de prisioneras, hay un tercio de los testimonios que son de prisioneras que hablan, bueno, está de su prisión, de la visita a los familiares, hay otro núcleo de familiares, madres, hijas, ¿no? Que relacionados a los presos, es decir, otro círculo, y también hay testimonios pocos de exiliadas, pero la gran suma de testimonios es de las que no surgieron directamente la dictadura. Y acá me permito plantear algunas preguntas y básicamente es ¿qué esperamos de esas voces de mujeres? ¿Y por qué un relato desde las mujeres podría darnos otra versión de la dictadura? Y entonces ahí se plantea una pregunta fundamental, si es que las mujeres por naturaleza somos portadoras de una memoria específica. Entonces, bueno, desde el punto de vista de mi posición, ¿no? al abordar los testimonios desde una perspectiva de género, descartamos las explicaciones biológicas porque naturalizan la construcción de desigualdades y las justifican también. Entonces, lo que sí, evidentemente la memoria está matrizada por nuestras historias, por nuestro contexto, por nuestra cultura, y esto se manifiesta claramente acá. Pero además hay otras preguntas. Este archivo, pensándolo en el archivo, es de mujeres que se autoconvocaron. Entonces, la pregunta es si se elige desde dónde recordar. Entonces, sabemos que la memoria está mediada por las circunstancias, las coyunturas políticas y las políticas institucionales de la memoria. Es decir, que las que participaron en esa experiencia de memoria para armar, aún cuando eligieron recordar, lo hicieron motivadas por múltiples factores. Hay una cuestión central acá también que me parece que hoy también se mencionó, no se mencionó, se trabajó sobre este tema, y es que me interesa puntualizar esto, mencionando a las teóricas feministas en genéricas, han puesto en evidencia la centralidad del cuerpo para dar cuenta de las múltiples subordinaciones de las mujeres en la cultura occidental, por lo menos. Esta voz va como va y viene, ¿no? Bueno, pero no ahí, ahí, lo que pasa es para leerlo. Voy a citar un texto de Rosana Rosanda, que es una escritora italiana. Dice ella, ninguna opresión tiene la densidad histórica de la opresión femenina. Está hecha de exclusiones, pero también de asignaciones de un papel complejo, no de pura servidumbre, porque el hombre, su cultura, su lenguaje, la han exaltado y reducido en forma contradictoria, en una operación de expropiación y de idealización a la vez. Yo creo que ella lo dice muy bien. El ámbito de los sentimientos, de las relaciones de los cuerpos, de la seducción, ha dado lugar a una doble elaboración. La fantasmática del hombre sobre la mujer y la elaborada por las mujeres, que aunque desprovista de la dignidad de la cultura escrita, ha sido transmitida por siglos de unas a otras y tiene un espesor muy diferente a la de cualquier otra minoría social o sector subordinado. Esto para decir que lo que se dice o no se dice de las mujeres está también mediado por esa doble elaboración, lo que piensa el varón, lo que piensa la sociedad, el patriarcado, etcétera, sobre lo que deberían ser las mujeres y lo que transmiten las propias mujeres de sus violencias que no siempre se revela en el relato directo, mediado tal vez por esas visiones hegemónicas y vicarias del deber ser. Esto para aclarar algunas puntas que surgieron en el intercambio, es decir, qué se puede esperar de estos testimonios y, digamos, también los límites de ellos, porque también se habló de lo que se dice y también se dijo lo que no se dice, y no lo quiero detenerme demasiado, pero sí, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de los afectos, que recientemente se ha puesto en el campo de la indagación, pero también no se hablaba o no se habla en estos testimonios de la violencia, no la violencia sufrida, por ejemplo, la violencia ejercida, por ejemplo, el ejercicio del poder, las contradicciones de ese ejercicio del poder y algo se puede haber mencionado. Bueno, quiero hablar, no sé cuánto rato más voy a hablar porque estamos todas agotadas por el calor y el abanico que no existe, pero, ¿qué cosa, digamos, se me suscita, qué me suscitaron estos textos sagrados? Primero, ubicar en el contexto y los temas que de alguna forma yo destaque o seleccioné, uno de ellos fue la maternidad, y la maternidad, también hoy se mencionó, la maternidad en prisión, acaba de mencionarse ese, y la pregunta es que se habla de una generación de las mujeres de 60 y 70 que habrían sido protagonistas de una revolución sexual, ¿cuál? La de la píldora anticonceptiva que permitía separar reproducción y placer. Sin embargo, se mantuvo el mandato de la maternidad. Parece duro esto, pero cierto que voluntaria o involuntariamente estábamos condicionadas a una opción que ni siquiera se planteaba si sí o no, a pesar de tener esa herramienta que podría haber sido la píldora anticonceptiva. La pregunta acá, ¿por qué se mantuvo? ¿no? Aún en situaciones de riesgo, de clandestinidad, de opción guerrillera. Quizá el contexto explica, en esa época todo pasaba por ser militante, es decir, me refiero a esa época, a los 60, 70, y lo voy a decir en palabras de un varón que escribió una crónica de una derrota, J.J. Martínez, pertenecía, primero fue anarquista, después pertenecía al Partido Comunista, y él decía, militancia era una actividad altruista, más allá de lo altisonante del término, no se quería nada para sí, se aspiraba genéricamente a un mundo mejor, el militante era intransigente, intolerante, requería una disposición del sacrificio, y ello hacía que el militante fuera adulto, austero, era un cruzado, era sectario, bueno, yo digo, el militante es un protagonista masculino, para construir ese mundo mejor, para entrar en él, las mujeres debieron abandonar la carga, y pongamos las comillas a la carga, de un cuerpo distinto, el convertir o revertir esa carga en un cuerpo productor de niños más allá de la muerte, quizá explique esa opción por la maternidad, también que los cuerpos femeninos fueron moldeados por el discurso político, y acá cito la famosa frase de un guerrillero urbano, sabemos quién es, pero, que hablaba en una entrevista sobre la igualdad de las mujeres, en la organización guerrillera MLN, que le preguntan eso, cuál es la posición de las mujeres, y él dice, nadie es más igual que detrás de una 45, 25. Entonces, ese es un apunte que, digamos, que cierra esta reflexión, mínimamente una pastilla, sobre esta maternidad en circunstancias que podrían explicarse, ya sea por la intensidad, la audiencia de la vida con la que se vivía, o por la inminencia de la revolución, y también por la cultura que nos rodeaba, por ejemplo, se precisan niños para amanecer, cantaba Billetti en esos años, y la canción de protesta contribuyó a sostener esa idea de la maternidad a toda costa, como las vietnamitas, se decían. Por último, por último, no, siguiendo, se habló bastante del propósito de la tortura, y yo pensaba exactamente apuntaron varios testimonios que, muy vívidos ahora en esta última mesa, que justamente la razón que explica el intento de la dictadura del terrorismo de Estado de hacer circular en el cuerpo social el terror, el miedo, a través del ejemplo del conocimiento que la población tenía de que se practicaban secuestros, torturas y violaciones. Y eso, la tortura, como dice magníficamente el informe Nunca Más de Ser Paj, la tortura no era un acto irracional, sino que se integró como un instrumento de poder celosamente administrado. y para mí la frase y el concepto genial que dice en esta fase superior la tortura se transforma siendo originalmente un método para hacer hablar a alguien, ahora busca hacer callar a todos. Y eso es lo que transmiten el gran conjunto de testimonios que yo decía que se agrupan en aquellas que no sufrieron la dictadura, las que dicen yo no viví la dictadura, pero que es el relato del miedo que algún testimonio creo que no se escucha la amplificación, que es el relato del miedo que uno de los testimonios dice que se pegaba al cuerpo como algo visposo. Y una persona una persona un testimonio que habla de justamente no vivir las que no vivían la dictadura y estoy pasando por arriba muchas cosas dice ese testimonio puede leerse como una metáfora de lo ocurrido a quienes la experimentaron desde un lugar oscuro, pasivo, no protagónico. Ella dice ese testimonio dice ahí comprendí que yo no viví la dictadura como tampoco viví muchas otras cosas que para mí tenía destinada a la vida. Un cuerpo preso en el estatuto individual más estricto es individuo de lo social compartimentado. Este fue también en efecto un logro de la dictadura generar la desconfianza hacia los otros y el aislamiento final. Y por otro lado también los testimonios hablan de otras condiciones, las condiciones de las mujeres que durante esa década cambiaron muchísimas las condiciones de producción y hay uno de los testimonios que habla de la doble dictadura que refiere a que el descenso del salario real tuvo como consecuencia directa el ingreso masivo de mujeres al mercado de trabajo. Las mujeres asumieron el doble rol de asalariadas y responsables de las tareas domésticas y lo más grave que estaban vinculadas de las tradiciones sindicales de asociación y protección de las condiciones de trabajo y entonces fueron sumamente explotadas. Hubo mártires obreras olvidadas fruto de esas situaciones de sobre explotación de trabajo. Mujunusa que es el testimonio vivía en las piedras y comienza a trabajar en la fábrica de pescado de cano como fileteadora planta pesquera una de las industrias no tradicionales una de las apuestas socioeconómicas del régimen cívico-militar y allí vivió el escape de gas amoníaco en la planta y la muerte de cuatro compañeras. Con eso termino a pesar de que quedan algunas cosas sobre el tratamiento de algunos temas pero con la pregunta que se hacía hace mucho tiempo el psicoanalista Marcelo Viñar planteándose si pensar el horror es una empresa factible y dice conviene transitar esta interrogación aunque sepamos que se llega a respuestas vacilantes y contradictorias ¿para qué? solemos argumentar con cierta ufana solemnidad proyectos higienistas y profilácticos por el nunca más ojalá sea así y comparto esa preocupación aunque no la creo imprescindible para pensar el horror a este al horror hay que estudiarlo simplemente porque existe porque está cerca nuestro bueno para finalizar retomo la bella imagen de la memoria como lo que sutura y sana el hilo de sentido brutalmente cortado la memoria que devuelve la palabra comunica con otro y otro ser humano da la oportunidad de compartir el horror palabras que ordenan el caos que procuran un lugar un espacio político público donde colocar estas memorias y romper el silencio cómplice y la impunidad y ahí se termina se mata la ambros gracias ahora a escuchar a Samantha Navarro en lo de Molina imposible ponerlo ay no te agradecí Marina si bueno en realidad bueno digo chau rica chau 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 chau